¿Cómo te va? Si te puedo preguntar, a ver cómo te va. Hola, Lorena. Hola, Sergio. Hola, Noelia. ¿Cómo están? Acá nosotros tratándonos de recuperar del susto y, bueno, haciendo todo lo posible para ver si aparecen los implantes cocleares de Ana Lucía. ¿Cuándo fue el robo? ¿De qué manera se produjo? ¿Cómo se los llevaron? El robo fue el martes por la tarde y suponemos. Lo que pasa es que yo me ausenté durante casi todo el día, salí a trabajar. Vivo en un complejo de departamentos en el área de la arena Maipú. Y cuando volví de trabajar, notamos que uno de los portones de acceso al complejo estaba forzado y ahí ya me imaginé que podían haber entrado porque mi departamento es uno de los primeros. Así que, bueno, ingresé a mi casa, vi ya que me faltaban algunas cosas, llamé al 911 porque no me animaba a entrar, estaba sola con mi hija. Así que llamé al 911, esperé a la policía y a algunos familiares. Recién ahí pudimos entrar y ver las cosas que nos habían sustraído. Ahí te das cuenta que se llevaron los implantes de tu nena. No me di cuenta en el momento, porque en realidad los implantes cocleares estaban guardados. Lo que estaba a la vista era el cargador con las baterías porque los había dejado cargando. Así que han tenido tiempo como a revolver y encontrarlos. Ana Lucía, vos decías, tiene 10 años. ¿Hace cuánto que usa estos implantes? Y si podemos explicar que solo le sirven a ella, digo, el que se los llevó, que los devuelva, porque la verdad es que solo le sirven a Ana Lucía. Sí, exactamente. Ana Lucía nació prematura. Una de sus patologías fue la hipoacusia. A los 4 años, eso es a través de una operación que se hace. Desde los 4 años que está usando el implante coclear, ahora en este momento tiene 10. Y sí, es así. Solo le sirven a Ana Lucía, porque son procesadores donde se le instalan programas para que ella pueda escuchar. Así que bueno. ¿Qué te dice? ¿Has podido hablar con la policía, la investigación? ¿Hay alguna cámara de algún vecino de la zona que haya podido filmar, tomar algo? ¿Alguna imagen? No, no, no tenemos nada. En el complejo no hay cámaras. Creo que las cámaras más cercanas están a una cuadra. Nadie ha visto nada. Nadie vio nada. Además, se llevaron todo lo que había en mi caso. O sea, han tenido tiempo y han sacado un montón de cosas. Hay dos posibilidades, Lorena. Una, que aparezcan, que alguien, a ver, tome conciencia de lo que hizo y que decida a través de un llamado, dejarlos, en fin, algún vecino, en fin, que te ubiquen de alguna manera. Y la otra posibilidad, si no lo llegan a encontrar, si no llegan a aparecer, ¿qué otra alternativa tenés para que tu pequeña nena de 10 años pueda tener un aparato similar a este nuevamente, con el costo que tiene? Sí, la única posibilidad es apelar a la buena voluntad de la obra social para ver si de esta forma nos pueden reponer los aparatos. Lo que pasa es que son aparatos importados. Es imposible, realmente no están en mi alcance, poder comprarlos. Se cotizan en dólares. Son insumos muy caros los que llevan. Y la verdad que apelo a eso, a que la obra social se solidarice con nosotros y a ver si nos pueden conseguir equipamiento nuevo. De todas maneras, eso es algo que realmente no se consigue un día para el otro. Claro. Cuesta, o sea, hay que traerlos, programarlos, todo un tema. Bueno, y mientras la obra social vaya trabajando, y ustedes vayan haciendo, por supuesto, todos los papeles y todo lo que va en ese carril, digamos, también un llamado a la solidaridad. Porque por ahí el que se los llevó, la que se los llevó, las personas que se los llevaron, no sé, piensan que son auriculares, que los van a poder vender. No les van a servir absolutamente para nada. Sería buenísimo que los devuelvan. En las inmediaciones de tu casa, en algún lugar público, que los dejen en algún lugar, son implantes de oído que solo le sirven a Ana Lucía. No es que se lo vendés a alguien y podés sacar plata. Para el que se los llevó son absolutamente inútiles y para Ana Lucía son muy importantes. Sí, exactamente. Estamos dejando ahí en pantalla un teléfono, 261-6927-261. Vos sabés que las puertas de Noticiero 7 están abiertas para seguir difundiendo el caso de ustedes. Lo estamos haciendo ahora, informándolo para toda la provincia de Mendoza, para aquel que sepa dónde están y lo quiere denunciar, que lo haga. Hace poquito, y me lo está recordando también acá el Mati Pascualetti, hubo un caso similar donde se llevaron unos audífonos y verdaderamente esos audífonos no les servían a ninguna otra persona, con lo cual los que se lo llevaron definitivamente decidieron devolverlos. Tal vez a partir de esta difusión que estamos dando ahora podamos conseguir lo mismo. Y si no es así, bueno, se irá por la otra vía a conseguir el aparato nuevo. Pero sería importante, Lorena, que recordemos cómo son los implantes para que también, si alguien los ve, por ejemplo, si los dejan en las inmediaciones de tu barrio o de la zona, si alguien los ve, recordar. ¿Cómo son? Ahí están unas imágenes en pantalla para ver si te los pueden devolver. Sí, son dos implantes cocleares de color negro y un cargador, el cargador es blanco, con cuatro baterías. Las baterías también son negras, como los procesadores. Y bueno, les ruego a quien los vea, los tenga, si los puede devolver, no nos importa nada, solo eso. Necesitamos...